... ... Hemos hecho una reunión con la familia Cavacas Liceranzu... ...una reunión que ha sido realmente productiva... ...y que tenía tres objetivos... ...primero, como no, el mostrar nuestra proximidad humana... ...nuestra solidaridad a una familia que está viviendo... ...una verdadera tragedia, una tragedia que empezó hace seis años y medio... pero que se ha mantenido también durante la vista a Orol que recientemente se ha celebrado. Segundo, para trasladarles cuál es nuestra lectura de los hechos, que no es otra que la de una situación escandalosa, por la cual se supone que el Departamento de Seguridad y el Ministerio Fiscal deberían de velar por el interés público, por el interés social, y parece que este no pasa por los derechos de verdad, justicia y reparación de la familia Cavacas, sino que vinculan el interés público-social con la obstaculización a la justicia, con el encubrimiento de los perpetradores y con la impunidad a todos aquellos que han tenido algún tipo de responsabilidad en la muerte de Íñigo, desde el que dispara la escopeta hasta el que diseña el operativo. Y por último hemos hablado con ellos de la manera en la cual deberíamos de trasladar el debate del esclarecimiento y de la acción de cuentas sobre las responsabilidades, responsabilidades políticas, responsabilidades administrativas, responsabilidades disciplinarias que no se han visto durante el juicio y que entendemos que deben de atender las instituciones y mostrarles, les hemos mostrado nuestra disponibilidad para trasladar precisamente a las instituciones todo lo que queda por esclarecer en el caso de Íñigo Cavacas. Consideramos a modo de corolario que la sociedad de Euskal Herria, año 2018, no se merece esto.